¡Hola chavos! Soy Nex10, bienvenidos a El Universo Hola Universo Hola Zully, te veo tu espadita ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Mira que hay un bloque en esto! Pues chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de New World Y estamos enfrente de un bloque de estas cosas ¡Lo tenemos! ¡El bloque de magma! ¡El bloque que necesitamos para el monumento! ¡Madre mía! Oye pues, empezamos bien el episodio, ¿no? El pipisodio, sí Episodio, oye Zully, ¿no te hiciste nada de armadura? Me dijiste, mete acá tu iron y lo metí después, dijiste pícale y ya le piqué, entonces no me vine sin nada ¡Ah, muy bien! ¡Tú me dijiste! Pues bueno, ahorita nos vamos de a volada Vamos a ver qué minerales encontramos por aquí y ahorita nos vamos a por tus cosas Sí Oye, que nos encontramos aquí lava no me da buena espina ¿Lava? O sea ¿Puede que salgan blaze o qué? Bloques de magma de estos Sí Ah Me voy a ir hasta abajo para ver si encuentro la de esa cosa que necesitamos, ¿ok? Vale, 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 está bien, está bien Yo también, es lo que estoy haciendo, estoy haciendo una escalerita hacia abajo Bueno chicos Ay, yo me estoy yendo hacia abajo a lo loco Chicos, ya saben que Ahí está el episodio anterior, pues está en el canal de Zully, ¿ok? A ver, esto por aquí Y bueno Aquí está esto Zully ya medio se iba a recuperar Uno, dos, tres, cuatro De su muerte, pero pues no se hizo sus cosas Ah, es por tu culpa, me presionaste Ay Así sí, échame a mí la culpa Y bueno, pues vamos a ver qué cosas encontramos Chicos, ya vamos a tener al menos el segundo bloque del monumento Ya nos van a faltar solo tres Como les dije, esta serie va a ser un poco Corta Corta A ver, uno, dos, tres Ya vimos que son en el cuarto nivel Es donde está la mini dungeon En donde está el cofrecito ahí todo secreto Que en el episodio anterior nos tocó algo muy, muy suculento Y suena el teléfono muy bien Me encanta Me encanta Es el presidente Hola Zully Hola Te veo ¿Ah sí? Te estoy viendo el traserín Oye, pero estás una capa arriba Pero bueno, está bien ¿En serio? Sí Chicos, si escuchan un poco de ruido en casa de Zully Pues porque pues Es que es casa de Zully Es casa de Zully ¿Cuándo no va a haber ruido ahí? Madre mía Sí En fin A ver, lo único chico que Chicos, que es que quiero Encontrar ese cofre Porque pueden salir cosas muy suculentas ¿A poco no, Zully? Sí Si en el anterior tocó eso tan suculentioso Tiene que haber más cosas buenas Sí Ajá Entonces quiero encontrar ese cofre Pero creo que ya no me va a dar tiempo Porque Ya se va a romper mi pico ¿Sí? Y el iron me lo dejé en la casa esa Ups Ah, mira Justo se rompió Pues no, Zully A mí ya no me dio para picar más Igual estaba por aquí Ah, yo sigo buscando Pues, ok Yo diré Déjame ver qué mobs hay A ver si nos conviene quedarnos aquí Ajá Porque ya tenemos el bloque este Y Sí Este Si no, pues ya nos vamos, ¿ok? Porque pues Ok Ya no tengo pico No tienes armadura Y esto no está tan suculento No es bueno Para el body Lo que estoy viendo es que No hay mobs ¿No? ¿Ni para comer algo? Nada, nada No ha salido nada ¿Y eso? Debería habernos salido algo Aunque sea feo Y ves que tampoco hay minerales Ajá No hay nada Solo era como venir y agarrar el bloque Ah, dale ¿Por qué? Porque en serio no hay nada O sea, no sale Absolutamente nada Solo te veo ahí abajo a ti ¡Le encontré! ¿En serio? Ay, me quemo, sí Eh, vale Déjame, déjame Yo estoy grabando Ahora no lo vayas a agarrar No lo iba a agarrar No, digo Sí, eso ¿Cómo que te quemas? Es que me quemaba En una de esas lavas Ah, en un bloque Ajá, la pice A ver, a ver Voy para allá Creo que era para acá Luego para la derecha Y aquí está la azul Aquí está la mitad ¡Holi! Vale, creo que estás por aquí No, por aquí no Por... ¿Aquí? Eh ¿Cómo llegaste hasta allá? Estás rodeándome Pues es que no sé cómo llegaste Ah, vine a lo loco Ah, aquí está Vale, 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 vale ¡Suli, me tapaste! Que no tengo pico ¡Chavaca! Ya lo sé Ya pues lo sale A ver, vamos a ver Ya en el spawn Vale Vale, ya estoy aquí Esta cosa lo hizo Zuli Es como que una S y una N un poco deforme Eh, que es chulísima A ver ya Es que unas me salieron mal Pero ahí está Ok Vale, Zuli Mira, agarra de ahí a Iron Y hazte una armadura Ok Voy a dejar la arcilla por aquí Ya sabes Zuli Toda la arcilla de aquel lado, ¿vale? Otra vez el teléfono Vale Madre mía En serio Muy solicitada que está mi casa Zuli Vale, pues esto aquí fuera Esto aquí Igual esto se está llenando Esto lo estaba dejando por aquí 49 Ok Muy bien, muy bien Yo creo que vamos muy bien en la serie Eh Yo creo que también Muerto una vez, pero Da igual Pero vamos bien Ya viste que aquí es toda la arcilla, ¿va Zuli? En este cofre Sí De cualquier color, de cualquier todo ¿Vale? Sí, en este acá Y chicos, si me escuchan así un poquito raro de repente O no sé, es porque tengo gripa y no se me quita y eso Porque tienes de gripa Te gastaste 20 de ahí ¿Te hiciste toda la armadura? Tú me dijiste Hazte tu armadura Hazte armadura No toda Pues nejo Ve cómo voy yo Ve la palabra Ray, qué pobre Pero si tú eres No puede ser con esta niña No puede ser Pero tú Mira ¿Qué? Haz tu espada Ay, no Pues ¿sabes qué? Pues me agarro el casco Pues bueno Oye, pero ¿y tu casco? ¿Traías casco o no? No ¿Ah, no? Eso fue antes de morir la primera vez Yo ahorita te vi con toda la armadura O bueno, fue mi imaginación No Vale, pues vamos Ah, espérate Me quiero llevar tatito carbón Por si acaso Vale, ahora sí Ah, sí ¿Lista? Lista Vámonos a la nueva isla A la de tres Una Dos Tres Vale, vale, vale De vuelta al universo Chicos, este es el universo Lleno de estrellas A las cuales Y colores raros Madre mía Me faltan los pantaloncinis Vale, pues Zully Ya que si vamos Full armadura Estaría genial Encontrar Otra vez diamantes O sea Si encontramos otra vez diamantes Nos podemos hacer full diamante En un nuevo nieve Y está el enderches aquí Oh, mira Pues ya no tenía nada ¿En el enderches? Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? Me falta uno de iron Para hacerme mi pico Ay, necesitamos toque de seda ¿No encontramos toque de seda? Ah, este es el otro Ay, Zully No puse el bloque Se me olvidó ¿No? Vale, ahorita al final del episodio Ponemos el siguiente bloque Chicos, ¿ok? ¿Y más iron? Ok Sí, estoy agarrando el iron Genial ¿Qué más habrá aparte del iron, eh? Pues La Esta cosa Como dungeon ¿No? Eh No, o sea De mineral Ah, no creo que haya otro No, ¿por qué? Porque Pues No sé Oye ¿Todo está lleno de arcilla? Sí ¿Pero todo? Arcilla y hielo Pero para el hielo ese Necesitamos este Pico de seda Toque de seda Toque de seda Ah, pico de seda, Lel Uno, dos, tres, cuatro Vale, por aquí debería de estar A ver Esto así Oh, doble Genial Oh, triple ¿Qué? Eh, de esta cosa de iron Ah Encontré tres seguiditos Pues bueno A ver Lo que no me gusta Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué? Es que no hay mobs No he visto más mobs Ah, no Ni yo Entonces no sé ¿Qué rayos pasa aquí? Ay, no Me desespero Está rompiendo tanto hielo, Zuli Es muy lento Sí, a mí también No, el hielo no es lento Es lento la arcilla No, pues yo tengo pala Ah Oye, si pongo aquí esto ¿Se descongelará? Creo que no, ¿va? No lo sé Que puse una antorchita Pero creo que no Oye, si llevamos nieve Haces un bloque de nieve, ¿verdad? Más no hielo Eh, sí, exacto Lo que de nieve Un tale Un tale también porque no veo nada De... De dungeon Ajá De dungeon, quiero dungeon Te veo a ti, pero no veo Nada de... Cosa buena Eso sí Iron ya tengo un montón otra vez Bueno, un montón Sí, también estoy recogiendo Tengo siete, pero bueno Ya me alcanzé para mi pantalón Que a mí me falta mi pantalón Ay, qué pobre eres Tú Loca A ver esto por aquí A ver aquí Pero... Pues nada, Zulie No, por acá tampoco nada Yo creo que vamos a tener que subir Eso sí, Iron Sí hay un montón Sí, eso sí estamos encontrando Ay, se rompió ¿Otra? ¿En serio? Pues Ya ves ¿Esto qué es? ¿El día de las llamadas Cuando grabamos o qué? Sí Están llamando para ver Si estamos grabando Cómo se debe Ay, sí Vale, pues nada, Zulie Yo voy a subir porque En serio Esto de picar... Bueno, de hecho me voy a acabar la pala primero Ajá Ya se... ¿En serio? Sí Aquí tres Pero ¿por qué en mi episodio? ¿Por qué? No lo sé Eso no está chido No, no, no Es desesperante Hasta para mí A ver esto aquí así Vale, genial Pues bueno Ya me acabé mi pala Así que adiós Yo me voy de aquí No recuerdo por dónde No encontré nada Yo tampoco Por eso digo Vámonos de aquí Porque no hay nada El problema es que ¿Cómo? Ah, bajé así nada más Vale, vale Lol Pues nada Una subida Este... Bueno, vamos a ver Si sale algún mob por aquí Ajá Vale, a ver si conviene Quedarnos aquí A agarrar mobs Ok Si no, pues... Pues ni modo Es que no nos ha salido mobs Desde la... Desde la pasada Ah, ya vi que salen ¿Qué sale? Endermans ¿Ender? Endermans Pero pues eso es como ¿Para qué? ¿Para las Ender Pearls? Para las Ender Pearls Pero pues ni siquiera Las necesitamos tanto Oye, también necesitamos Varitas de Blaze Porque si queremos Hacer los ojos y eso Sí, pero... Necesitamos las varitas ¿Ves que ya nos había salido Una isla con varitas de Blaze Y con brujas? Ajá Pero pues casi nos revientan La vida Sí, era de los más difíciles Sí, sí Entonces, pues... Pues bueno ¡Lobos! ¿Lobos? Lobos No traemos huesos No Pero no sirve de nada No se pueden tepear hasta ahí Eh... Igual y sí, eh ¿Crees? Igual y sí No sé No sé qué tan lejos Este de aquí El... El spawn ese El lobby Ajá Pero puede que sí, eh Puede que sí Ay, estaría genial Tener un lobo allá Entonces, pues... El único problema es que no traemos huesos Sí Uy, escucho a los endermans Es que estaba matando uno Ah, por eso Vale, pues como que esta isla no conviene mucho O sea, está bien por el hielo, pero... No tenemos toque de seda De plano no encontré la... Esa cosa, eh ¿No? Pues... Pues nada Yo tampoco, así que... Ya le di vueltas y vueltas y no Así que vámonos de aquí ¿Ya te fuiste? No, todavía no Estoy tratando de agarrar un enderman Ah Ahí me subo yo Vale, esto fuera Y esto... Oh, querida Ahí está Que no, de plano no Y no me da enderpearl Madre mía, qué codos Zully ¿Qué? Se está haciendo de noche Así que yo creo que va a ser hora de irnos ¿Qué? Luz Así que te veo allá, ¿va? Vale Ya estoy Oh, querida Te gané, de hecho Y va a ser hora De Poner Chan, chan, chan Tin, tin, tin Pero primero quiero hacerme mi armadura completa Ok Y el iron ya se acabó, ¿va? Vale, voy a meter aquí Esto, vale Con eso debería ser suficiente Voy a meter 15 yo Esto no va aquí Esto va aquí Vale, genial Pues listo La arcilla estábamos vendiéndola aquí Que ya no cabe la arcilla Madre mía Esto no va aquí Te falta nada más Los pantalones y ya está, ¿no? Sí Sí, 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 sí Vale, esto por acá Bueno, esto lo dejo así Lo único que nos falta es encontrar lava ¿Lava? Para el bloque de obsidiana O en un lugar visto obsidiana, ¿tú? No Pues sí, falta eso Faltan muchas cosas Muchas cosas Bueno, a ver Tres Y tres Oye Oye, tenemos ya un montón de iron, ¿eh? Sí Un montón Vale, genial Pues ya tengo mis pantaloncitos, Zuli Ah, muy bien Y bueno Vamos a Eh, ¿dónde dejé mi bloque? Aquí Vamos a colocar el bloque, Zuli ¿Estás lista? Lista Chon, 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 chon Otra vez Chon, chon, chon Chon, chon, chon ¡Listo! A colocar el bloque Una Dos Y... Tres Y... Tres Mueve Ahí está Vale, genial Cuesta Eh, que me quemo Y te estás muriendo Tenemos dos bloques, chicos Dos bloques Listos Vale, genial Pues A ver Andamos pros de la vida Ponte aquí Quiero tomar una fotito con los dos Oh, sí Oh, sí Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, de hecho aquí dice el nombre A ver, lo voy a poner por aquí en grande Así Ah, sí Ah, madre mía Qué bonito Vale, genial Pues ahí está Zuli Vámonos a una última isla Para ver qué hay Y lo dejamos por allá, ¿va? Ahora le va Y ya saben, chicos Cuando lleguemos a dos mil likes Si llegamos a dos mil likes Se sube el episodio al siguiente día, ¿ok? O bueno O ese mismo día si está listo Pero si no Pues tenemos que esperar dos o tres días para subirlo, ¿vale? Sí Así que bueno Vámonos, Zuli Le pico Ay, tú le picaste, ¿vale? Le piqué yo Y le voy a estar en el universo Oye, estamos explorando más o menos como dos o tres islas por episodio, ¿ya viste? Sí, vamos medio veloces Está bien, está bien Ay, no me hice otro pico Bueno, ya no Ojalá que ya Ya quiero uno de diamante para que no se acabe ¡Uh! Vale Vale Este bioma como que no me gusta mucho Pero bueno, vamos a ver Hay pura arcilla ¿Es el de la pura arcilla? No Hay más iron ¿Sí? Sí Joder, ¿en serio yo para qué quiero más iron? Que no, que no, que no Puro iron, no se vale No, no se vale Mira, me voy a hacer un pa' abajo aquí a lo loco Si encuentro La, esta cosa Pues bien Hay endermans ¿Otra vez? Sí ¿En serio? Ya basta, oigan, dejen de seguir Oigan, ya basta Oigan, esto que es Oigan, ya mala suerte ¿Pero esto que es? ¿Esto que es? ¿Esto que es? No, y es que No De hecho nos fuimos de la otra isla por la arcilla, ¿verdad? Porque desespera Sí, desespera No, pues Yo qué sé Nos vamos a tener que volver a ir Porque no, 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 no Pues bueno Yo creo que Nos vamos a ir Lo vamos a dejar ya por allá Más bien por aquí A ver Solamente quiero llegar al fondo de esto Ups A ver si Qué profundo Ya llegué al fondo Así que bueno, chicos A ver Zully, sube Nos vamos a despedir por aquí Voy A ver, voy a hacer todo esto así Esto así Y con esto subo mejor Ahí está Listo Pues bueno A ver, Zully Te veo por acá arriba Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Eh Ah Voy Vale, vale, vale Yo estoy subiendo Poco a poquito Poco a poquito Tararararán Ya casi, ya casi Chicos, ya vamos dos Ok Dos bloques Así que solo nos faltan tres Y bueno Nos faltaría Pues encontrar Algún libro con toque de seda Eh Nos faltaría Para el del hielo Sí ¿Qué más nos falta? La obsidiana, ¿verdad? El de diamante Y el de esmeralda ¿Diamante? Ah, no De esmeralda y de obsidiana Eso Esmeralda No hemos encontrado nada ¿O sí? Sí ¿Sí? Pero no lo podemos picar Ah, vale, vale, vale Pues bueno Pues ya habrá algún momento En el que podamos picar todo eso Pero bueno Sí, sí Chicos, voy a dejar el episodio por aquí Ok, ya saben El próximo episodio va a estar en el canal Solo cuando lleguemos a dos mil likes a este video Y si no, pues se tienen que esperar unos tres días No sé, algo así, ¿vale? Así que bueno Vale Chicos, dejamos esto por aquí Espero que les haya gustado un montón este episodio Le mando un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video Y... ¡Sale bye! ¡Sale bye! Eh, me quedó una chuleta nada más Yo ya me la comí Dámela Necesitamos comida No. No. ¡Sale bye!